Haceme caso. Hablá con Antonella y aclará todo con ella, dale. Mati, es que no me va a querer escuchar. Bueno, vos hacés que te escuche. Decirle que vos no tenés nada que ver, que es tu abuela la que no quiere aceptarla en el colegio. Hablale con el corazón. Te tiene que escuchar en serio. Bueno, bueno, está bien. Pero vamos juntos a hablarle. No, no, no. Juntos no nos va a servir de nada. Yo ya hablé con ella y le puse mis condiciones para seguir siendo su director de videoclips. Eh, ¿qué condiciones? Le dije que no vuelva a meterse entre nosotros y que no invente más mentiras en tu contra. ¿Eso le dijiste? Y le dejé bien claro que si se vuelve a meter entre la relación tan linda que tenemos, se va a tener que olvidar de mí como empleado y como amigo también. Y Mati, sos tan bueno, sos tan hermoso, sos tan... Lo hice para que sepas lo mucho que te quiero y lo importante que sos para mí. Yo quiero hablar con vos. Bueno, habla, te escucho. Bueno, mira, no sé si me vas a creer. Pero yo no tengo la culpa de que mi abuela no te deje entrar en el cole. Ah, ¿y qué más? Yo hablé con ella y le pedí por favor que te aceptara otra vez en el cole, pero... Ella está tan enojada por lo que pasó. Ay, mira vos. ¿No me crees? Y mira, Tito, es muy difícil creerte. Especialmente cuando Pia, Caterina y Luciana te escucharon pidiéndole a Inés que me echaran del colegio. Así que en todo caso, anda y habla con ellas tres, no conmigo. Porque yo además tengo cosas mucho más importantes que hacer. Te quiero pedir una cosa. ¿Y qué me querés pedir? Que lo dejes tranquilo, Matías. Que no te metas más entre nosotros. Ay, Patito. ¿Cuándo vas a entender que yo no me meto entre ustedes dos? Matías es un empleado mío. Apenas eso. ¿Algo más? Hola, chicas. Hola. Eh, no llegó Matías todavía. Matías no me contesta ni a su celular ni a su casa. Es rarísimo. ¿Cómo están, chicas, hoy, eh? Si te dijo que va a venir, va a venir. Tranquila, Patus. Seguro está trabajando con Antonella. Seguro. ¿Y? Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí. Espero que haya quedado buenísimo. ¿Sabés? Cuando nos tuvimos que dar ese beso en mentira, yo... me acordé mucho cuando éramos novios. Ah, sí. Yo justamente de eso te quería hablar. ¿No se podría borrar la partecita que justo estamos...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es que no quiero tener más problemas con Matías. Ay, no, Matthew, no. Si se nota a Leguas que se ve a ser un beso de ficción. Por favor. ¿Qué problema vas a tener? ¿Qué problema vas a tener? Lo del beso es un tema, ¿eh? ¿Cómo hago? ¿Cómo le digo a Patito ahora? Mira, Mati. Yo creo que... digas lo que le digas... Patito no... no te va a creer nada. Me parece que estás en problemas, Mati. No más que problemas estás en el horno. Sí, pero no sé cómo hacer porque yo quiero trabajar, chicos, pero también quiero estar con Patito. ¿Yo te puedo hacer una pregunta sin que te enojes? Sí, sí, decime, ¿todo bien? ¿Estás seguro de que no sentiste nada cuando la volviste a besar a Antonella? ¿Te podés apurar que llegamos tarde? Sí, 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 me como esta medialuna, me tomo el té y vamos, ¿sí? Esta medialuna, pero ya te comiste como seis, Patito. Seis. Bueno, chicas, es que estoy ansiosa. Ansiosa porque no sé nada desde ayer de Matías. Entonces es obvio, chicas. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Sabés que yo tampoco tengo idea de qué le puede haber pasado? Bueno, la verdad, la verdad, no me gusta para nada esto de que trabaje con Antonella. No me deja tranquila. Y ahora sí, lo que todos están esperando. Tenemos en primicia exclusiva las primeras imágenes del videoclip de la mega estrella pop Antonella. ¡Bien, bien, bueno! Imágenes fresquitas, recién grabadas, recién compaginadas. ¡Sí, lindo! ¡Ya! Vente, bailemos, vente, bailemos, mi música te vuelve loco. Vente, bailemos, vente, bailemos, esto es para hacerlo así. Vente, bailemos, vente, bailemos, esto es ahora que hemos pasado así. No lo puedo creer. Vente, bailemos, vente, bailemos, hoy te vuelve loco. ¿Ustedes ven lo que estoy viendo? Sol, atájame porque yo a mi hermana lo mato. No, no, José. Esperá que Patito hable con él y ahí sí después matalo. ¿Patito? ¿Qué? ¿Eso que está en la tele no es tu novio? Sí, es Matías, no sé qué hace ahí. ¿Cómo no? Clarísimo lo que está haciendo, ¿está chapando con Antonella? Lo veo y no lo creo. No, no, a ver, para creer, ¿eh? Para decirme una cosa, Patito, ¿es artista tu novio o es actor? No, 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 actor no es. Ah, no, se nota porque eso no es un beso de actor, me parecía. Pasa que Matías y Antonella ya fueron novios. Ah, bueno. Ah, por eso, claro. Ahora sí. Pobre Patito, ¿tú sabés cómo se puso cuando los vio a Matías y Antonella besándose en el clip? Bueno, amor, es que estaba actuando Matías también, ¿no? ¿Actuando? Sí. ¿Actuando? ¿Desde cuándo Matías es actor? Nunca. ¿No fue actor? ¿Alguno de ustedes sabe si le pasó algo a Patito? Porque está ahí afuera con una cara pobre, no sé, ni que le hubiera pasado un tren por encima. No te enteraste. ¿No se enteró? No, no. Lo acaba de ver a Matías y a Antonella besándose en el clip, en la tele, en la tele. ¿Qué? No lo puedo creer. Nadie lo puede creer, nadie, nadie lo puede creer. No lo puedo creer, yo no lo puedo creer, porque hace unas horas que terminamos de hacer el clip y ya se enteró todo el mundo, todo el mundo sabe eso. Sobre todo lo vio a Patito. Dicen que no quieren entrar al colegio para no encontrarse con vos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede explicar? Pero te puedo tener tanta mala suerte, yo tanta mala suerte que ni siquiera me dio tiempo a avisarle, nada. Y bueno, ahora no te va a querer escuchar, olvidé. ¡Adi, qué ingenio! Qué grande el clip, genio de los dos a la vez. No lo puedo creer, Matías. Y evidentemente naciste para estar adelante de la cámara, no atrás, Matías. Pero pará, pará, pará un poquito, loco, pares, no me tienen todo abajo. ¿Cómo hago para verla yo ahora, para verla? ¿Qué hago? La verdad que me parece lo menos lo que le hiciste a esa chica. ¿Y a vos quién te pidió piñón? Nadie. Pero yo te digo lo que pienso, vos sos un vivo bárbaro. Eh, flaco, consejo, tómatelas. ¿Por qué no te las tomás, Celá? ¿Eh? Seguro que tus amigotes te están felicitando por la hazaña, ¿no? Porque todos deben de ser el mismo palo. Chabones sin código. Ah, bueno, bueno, flaco, sos muy nuevito para estar hablando tanto. ¿Por qué no te vas? Porque no se me canta, papá, pará. Porque lo que está bien, está bien. Y lo que está mal hay que decirlo. Eso a una mujer no se le hace. ¿Querés que te diga lo que sos vos? Vos sos un tarado. Pará, Mati, Mati, pará, tranquilo. Salí de acá, nene, salí, salí. Tomatela. No, está, no está, no está, no está. Bueno, bueno, pará, pará. No, la segunda vez, pará. Yo sé que tienes razón, nena, yo sé que tienes razón. Tienes razón. Bueno, patito, ¿por qué no entramos? Que va a tocar el timbre, vamos a llenar tarde y no quiero que... No, yo no, yo no quiero entrar al cole. No me quiero cruzar con Mati. Y si me lo cruzo, no sé qué le voy a decir en serio. Lo primero que se le ocurra le decís, no sé, lo insultás, le pegás, lo paqueás, lo que quieras hacerle. Mirá, decí que ese individuo es mi hermano, porque si no, yo misma lo reviento con mis propias manos. ¿Qué saca fotos usted? Lo último que falta. Lo último que falta. ¡Cállese la boca! No, pero ¿qué son? ¿Qué son el coro, Kennedy? Patito, ya nos enteramos de todo lo que pasó. El que hizo Antonella no tiene pato. No, y Matías tampoco. Yo quiero que sepas que podés contar con todo nuestro apoyo, Patito. Yo quiero que sepas que podés contar con todo nuestro apoyo, Patito. Claro. Y hacerle cuenta que estás apoyando en un vidrio rajado que en cualquier momento se termina de romper. Y no solo que te caes, sino que también te cortas todas. Pero ¿por qué no te callás, nena? Esto, callás, nena. ¿No entendés que necesita que todos estemos con ella en este momento? ¿Que le damos el aguante? Que le damos el aguante mentirosas. Ustedes no están con nadie. Ah, no. Perdón, sí. Mejor dicho, están con Dios y con el diablo. Porque claro, ¿no? Ahora vienen a hacerte las amigas de Patito. ¿Pero por qué? Porque Tantonella se echó de su grupo. Por favor, yo no me chupo el dedo. Tómense de acá. Va, fuera. Dale. ¡Fuera, fuera! ¡Dale, que me mirás! ¡Anda! ¡Corre! ¿Qué te pasa, vos? ¿Te volviste loco? ¿Cómo le vas a hacer una cosa así a Patito? No, Leandro... No, no. Leandro, nada. Nada. Pero déjame hablar. Dejame hablar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque no es lo que parece, no fue así. No es lo que parece. Encima me tomás el pelo. Si te vas a los besos con Antonella. Sí, sí, pero fue por un trabajo. Es todo mal entendido. Mirá, Matías. Te voy a decir una sola cosa. Yo Patito la amo. Y por ella soy capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa, ¿me entendés? Amino. Te conozco, ¿eh? Conozco tu familia. Está claro Capille Capille Muy claro Patito Hola Hola Lucas ¿Cómo estás? Escuchame Esto porque Con esto te lo digo todo A partir de mañana Entro a tu colegio ¿Qué voy a contar? ¿En serio? Ay, qué bueno Sí, sí Imagínate que ya estoy re emocionado Re alegre Pero veo Que vos no La verdad que Sí, re mal Re mal Que es por Por lo de Matías y Antonella, ¿no? Sí Sí, yo Yo también Mirando la tele Vi el clip Pero no pasa nada Es un videoclip No es nada serio Sí, bueno Pero igual Duele mucho Imagínate Matías Se está besando con Antonella Es raro Es raro Es raro Sí Sí, mira Yo no te voy a hablar mal de Matías Porque No es lo mío Y no me sentiría cómodo Pero convengamos que No es la primera vez que te pasa una cosa así Sí Sí Sí, tenés razón Papá Papá Teeta No es la primera vez que te pasa una cosa así Que te pasa una cosa así Que te pasa nada Es la primera vez que te pasa mi No es la primera vez que te pasa si fazla Noанные Muy bien No es alguna cosa así Muchas gracias